hey qué tal amigos continuamos con la serie de vídeos donde están mostrando diferentes plugins que nos permitan tener funcionalidades a requerimientos puntuales vamos a continuar siguiendo la misma línea para presentar plugins que nos permiten hacer acciones con los usuarios en esta oportunidad vamos a ver uno que realmente es muy pero muy interesante y nos permite de forma muy pero muy rápida obtener la visibilidad en roles por ejemplo a qué me refiero con esto aunque se permite cambiar o hacer el cambio entre usuarios pues el objetivo principal de este es comprobar básicamente las capacidades o las habilidades que tiene un usuario con un perfil determinado dentro de nuestro proyecto web entonces como pueden ver aquí en la imagen tenemos el administrador tenemos el autor el editor y el suscriptor esos son los roles principales que vienen por default en wordpress que hacemos normalmente nosotros pues simplemente nos lo que damos abrimos una ventana de incógnito y nos lo que damos con otro con uno con un usuario que tenga asignado un rol diferente para ver qué características tiene asignadas dicho usuario entonces con esta pequeña introducción vamos a ver cómo es que funciona realmente esta parte nosotros vamos a hacer el procedimiento de instalación que ya lo conocemos muy pero muy sencillo vamos a pegar y vamos a descargar y activar instalar y lo activamos entonces al parecer no ha pasado nada pero vamos a ver que si nosotros venimos por acá donde están los usuarios vamos a ver que tenemos un nuevo ítem que se llama cambiar a bien esto porque pasa mire que nosotros en este momento estamos logueados como arroba ya vallejo pero si yo me quiero cambiar a federico 12 pues simplemente hago el cambio y este tiene un editor entonces yo presione en cambiar a y automáticamente mire que toda esta apariencia que nosotros tenemos acá pues básicamente ya se ha perdido y solamente me asigna las características que tenemos para este rol en cuestión volver al vallejo rosas que es mi perfil mire que todo automáticamente se me despliegan estos y nosotros podemos ver por ejemplo uno de suscriptor federico era editor vamos a ver uno de suscriptor y mire que ya automáticamente ha cambiado listo entonces este muchacho será el plugin que querías enseñarles en el episodio del día de hoy entonces ya para despedirme les recuerdo mi nombre mi nombre es llanarles vallejo soy de colombia y me pueden seguir en mi cuenta en twitter como arroba ya vallejo para cualquier duda que tengan con respecto a esa serie de vídeos también quiero invitarlos a que se suscriban al canal de aprendiendo dando en youtube y una de las cosas más importantes es que recientemente sacamos un curso de boost trat en su versión número 4 que con un valor de 100 dólares en este momento estamos ofreciendo un cupón de descuento del 90% por ende queda solamente en 10 dólares entonces este curso tiene más de 5.5 horas donde vamos a explorar toda la documentación y al final vamos a enfrentarnos o les dejo un súper reto para que coloquen en práctica todo lo aprendido en el transcurso del curso entonces nos vemos en la próxima clase chao chao